Música Municipio de San Javier es destacado por su gestión. Charla de Neurociencia fue dictada en Colegio Concepción de Linares. Disfrutar de la mejor televisión por cable y la internet más rápida del mercado, ambos los encontrará en Multicom Maule. Dicho esto, comenzamos con la revisión de noticias y positivas por lo demás que vienen desde la Municipalidad de San Javier. Y que allí fue entregado un premio que reconoce la gestión realizada por cada uno de sus departamentos. Un repleto Teatro Municipal de San Javier fue testigo de la entrega del Premio al Primer Lugar del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Se trata de un reconocimiento a la gestión, siendo una oportunidad para los gobiernos locales para financiar proyectos de inversión, adquisición de activos no financieros y transferencia de capital para el programa de pavimentos participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Yo lo recibo con mucha emoción y, por supuesto, con mucha humildad por cuanto al trabajo colaborativo de los funcionarios y funcionarios que me acompañan en esta Administración. Ya no es menor porque ya son siete años que estamos recibiendo de parte del Gobierno, en este caso de parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, este reconocimiento a la labor, a la transparencia, al trabajo colaborativo en finanzas y, por supuesto, en lo que es todo un sistema que hemos empleado para que San Javier sepa de que este municipio es uno de los municipios que iniciativamente está correcto. Estamos trabajando para que seguir dignificando lo que es el servicio público. Creo yo que ese es el sentido que tenemos, lo que estamos en política y lo que hacemos en la política abierta y, por supuesto, sanamente para que tenga beneficio a la comunidad. Como parte del Premio San Javier recibe poco más de 120 millones de pesos a través del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, la Subsecretaría Regional de Desarrollo Administrativo. El Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal es precisamente un instrumento financiero que lo que busca es premiar a los municipios que hacen las cosas bien, a los municipios que son transparentes, a los municipios que le responden a tiempo a Contraloría, también a los ciudadanos y también a los municipios que administrativamente logran ingresar más recursos a través de los cobros, por ejemplo, de las patentes comerciales. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos que hay municipios como el de San Javier, lo que hacemos es premiar esa gestión. Y lo que hemos estado haciendo ahora es precisamente eso. Esta es mi tercera vez que vengo aquí a la comuna. Este es un fondo que se lo han ganado siete años seguidos. Eso quiere decir que son trabajos que son sostenidos en el tiempo. Y eso hace que la gestión municipal se vaya sosteniendo de manera responsable. La verdad es que para nosotros es un municipio de excelencia, un municipio que es digno de imitar, como lo dije en las palabras anteriormente, porque uno pensaría que todos hacen la pega igual y la verdad es que no es el común. Hemos visto un montón de casos de corrupción. Hemos visto también un montón de formalizaciones que hay incluso acá en la región. Sin embargo, este municipio ha demostrado tener fortaleza administrativa y financiera y en eso nosotros queremos rescatar. Son más de 120 millones de pesos que incluyen este incentivo para poder llevar más dignidad a las personas, mejor infraestructura, también mejor equipamiento para los funcionarios municipales. En la instancia se realizó un acto donde fueron reconocidos los departamentos de la municipalidad y sus funcionarios, además distintos representantes del quehacer comunal. Bueno, este premio, como bien lo dice, refleja todo el compromiso, la responsabilidad y el trabajo que se ha venido haciendo de forma más comunal, digamos, con las organizaciones, con la comunidad, el departamento, el municipio en general, digamos. Y liderado, por supuesto, por nuestro alcalde, quien de alguna u otra manera ha transmitido, a través de sus palabras y a través de su gestión, todo este compromiso y las ganas de seguir trabajando para y con los habitantes de nuestra comuna. Un reconocimiento que marca positivamente la historia de la comuna a través de su municipio, pero por sobre todo, las mujeres y hombres que a diario se comprometen en realizar de manera ejemplar su labor. Patricio González Colville, agroclimatólogo y académico de la Universidad de Talca, realizó un balance con respecto a los daños y afectaciones vividos en la región del Maule después de este frente de mal tiempo. Pasaron las lluvias y el viento del último frente que golpeó a la región del Maule. Los daños son importantes, aseguró el agroclimatólogo Patricio González Colville, tras analizar las mediciones y sabiendo que los terrenos nuevamente fueron lavados por el exceso de agua. Este último sistema frontal fue bastante dañino. Desde el punto de vista de las lluvias, cayeron más de 100 milímetros. En la región del Maule, vientos huracanados de 180 kilómetros por hora en la costa. Acá, 70 kilómetros por hora. Hubo mucho daño, mucha afectación al sentido eléctrico, mucha afectación a los sistemas de riego. También los campos fueron anegados. Lo positivo es que los embalses se están llenando. Ya Bujileo, Digo, Atutubén, están con un 78% de agua. La Laguna del Maule está con un 52% y obviamente eso de alguna manera para la agricultura es positivo porque se nos viene un verano, primavera y verano bastante seco. El fenómeno de la niña ya va a empezar a hacer su efecto entre septiembre, octubre y noviembre, que puede incluso extenderse hasta el invierno del próximo año o extenderse hasta el 2026. El Maule depende principalmente de la agricultura y ya desde el año pasado se veían los efectos negativos del paso de los ríos atmosféricos que sin lugar a dudas mostrarán más consecuencias en el mediano y largo plazo. Mucho cuidado con esta agua que fue producto del evento del Niño 2023-2024, los trabajos estos temporales que sin ir bien es cierto, dejaron mucho daño en la infraestructura eléctrica, en las inundaciones y obviamente en los terrenos que fueron anegados, en la parte positiva es que vamos a tener agua para la temporada agrícola que se extiende desde octubre del 2023 hasta por lo menos marzo del 2024. Después de las lluvias viene sabido que llega el frío, factor que también se debe considerar a la hora de anticiparse a los posibles daños. El ciclo general, cuando viene un sistema frontal de las características que tuvimos entre el 1 al 5 de agosto, es que después viene una masa de aire polar que va a afectar con heladas entre el día miércoles, jueves y viernes con temperaturas entre 0 y menos 2 grados bajo 0 en la región del Maule, con lo cual hay que tener precauciones con los cultivos de hortalizas, sobre todo invernaderos y obviamente dado que estos están a la intemperie, hay que tener las precauciones necesarias para evitar ya las pérdidas que tuvimos en el mes de junio, en que las temperaturas fueron hasta de 3 grados bajo 0, más de 15 días de helada, por lo cual el ciclo que va a tener agosto es lluvias de alguna intensidad, seguidas con masas de aire polares que van a afectar durante 2 o 3 días posteriores con helada y esto probablemente se puede extender hasta el mes de septiembre, así que el evento La Niña se empieza a desarrollar a partir de finales de este mes. La gran cantidad de agua caída en poco tiempo genera los problemas expuestos por el profesional. Años de sequía han dañado también los suelos, al igual que la deforestación. Por eso, este cambio climático nos golpea con tanta fuerza. Pausa comercial, la primera de esta noche y ya volvemos. La comunidad estudiantil de Colegio Concepción tuvo la oportunidad de compartir con un doctor en neurociencia que dictó una charla y además profundizó en el impacto de esta materia de estudio en la vida cotidiana de cada uno. El destacado especialista David Huepe Artigas visitó Linares y realizó una charla con el objetivo pedagógico en el Colegio Concepción, institución donde representantes de la corporación, estudiantes, apoderados e invitados pudieron profundizar en neurociencia. Es lo importante y sobre todo la neurociencia social es una disciplina que permite además ser aplicada en el contexto de la vida cotidiana, sobre todo porque el conocimiento que tenemos desde esta perspectiva nos permite, por ejemplo, trabajar con los estudiantes cosas como la empatía, la cognición social, la interacción, el control de impulso y en ese sentido aporta muy fuertemente a una mejor convivencia escolar dentro del aula académica. Sí, yo creo que también hay un nivel de comprensión sobre cómo opera nuestro cerebro y cómo eso está vinculado sobre todo en la relación con otros. Y en ese sentido los profesores también pueden tener un nivel de explicación para poder comprender los fenómenos que ocurren dentro del aula de clase y abordarlos de una perspectiva además científica basada en evidencia que les permita justamente pensar en estrategias de intervención dentro del aula de clase. Sí, efectivamente, uno de los aspectos que trabaja, por ejemplo, la neurociencia social son temas de prejuicio y discriminación, por ejemplo. Evidentemente, el abrir la diversidad y la tolerancia a otras personas, a otros grupos permite tener una mejor convivencia. Y uno se puede dar cuenta que a través de esta evidencia neurocientífica uno puede comprender por qué las conductas pueden ser más o menos adaptativas en un contexto, por ejemplo, diverso. Y eso nos permite tener herramientas y elementos para trabajar tanto con profesores, con autoridades, así como también con estudiantes. Principalmente yo creo que una cuestión esencial es trabajar con las comunidades, con las comunidades educativas y también con las comunidades de apoderados. Integrar, de alguna forma, las inquietudes que tienen los estudiantes, que tienen apoderados y profesores, en relación de cómo relacionarse con otros. Y basarse también en la evidencia científica que nos permite entender por qué muchas veces nos cuesta tanto poder adaptar nuestras conductas y nuestros comportamientos. De la misma forma, la instancia fue agradecida y valorada por parte del estudiantado que escuchó atento cada uno de los tópicos tratados y protagonizó un experimento social en vivo. Creo que fue bastante completa, fue entretenida. Noté a mis compañeros igual atentos al expositor, entonces yo creo que hubo una buena recepción. Sí creo que eso acerca más al ejemplo de saber lo que está exponiendo y poder entenderlo mejor. Yo creo que siempre hay que estar aprendiendo más y estas instancias son súper buenas para seguir creciendo como personas. Desde la corporación a cargo del colegio destacaron la importancia de la neurociencia durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es vital comprender el trabajo neuronal que ocurre dentro de cada aprendiendo a la hora de asimilar la nueva información. Es tremendamente importante porque una de las maneras de que el alumno sepa dónde está y qué es lo que hace es lo mismo que cuando a uno le enseñan a caminar, a hablar, a leer, a escribir. Con este tipo de charlas nos enseñan a pensar, que es lo más importante. Me permite a mí tomar decisiones con algún grado de tranquilidad, que es lo que interesa, porque cada vez que actúe yo con un cierto grado de inquietud o de premura, lo más probable es que me voy a equivocar. Entonces eso me permite, con la calma y la relajación, poder lograr tomar decisiones que sean las realmente importantes y apropiadas. Y eso, de alguna manera, lo hizo ver el doctor Guape, porque está dedicado no solo a los alumnos, sino que a todos los integrantes del Colegio de Concepción, no sé si sean padres, apoderados, invitados, visitas, etc. Eso es un consejo realmente importante. Bueno, uno que es profesor, es profesor toda su vida. Por lo tanto, tiene que entregar lo que tiene. Y para poder entregar, hay que aprender y saber más. No puedo entregar o enseñar lo que no sé. Y eso insiste uno cuando está dentro del aula, pero también cuando está afuera. Y eso significa una educación informal. ¿Por qué? Cuando hablo de esto de informal es porque lo hago a través de la ejemplarización. Instancias de reflexión y fraternidad en torno al estudio y análisis. Pilares de la formación de aquellos que mañana dirigirá del país. ¿Le gustaría practicar boxeo? Sí, este deporte de contacto está tomando gran fuerza al interior de la comuna de San Javier. Grandes, chicos, madres e hijos, hombres y mujeres están convocados. Pensado como un taller para grandes y chicos, hombres y mujeres, el boxeo se tomó la comuna de San Javier. Así, a través de la guía del monitor, todos se pueden aprender la técnica que requiere gran agilidad física y mental. Hoy en día el tener un taller de contacto aquí en San Javier conlleva a tener posibilidades de expandirse en otro deporte que el boxeo, que es un deporte que antiguamente acá en San Javier se hacía mucho. Y hoy en día la participación, en este caso, en el taller de boxeo es bien amplia. Contamos con una media de personas de 25, 26 personas. Por lo general está llegando esa cantidad de personas a clases. 25, 28, 30 personas, que es lo habitual. Lo que está limitando en este caso el taller es el espacio. Pero aún así se sigue recibiendo gente continuamente. Quien quiera venir a aprender está siempre invitado a poder participar del taller. Este taller lleva funcionando ya, con este sería un año y medio que ya vamos funcionando, ya un medio año este y el anterior que lo trabajamos completo. Entonces, estamos desde 2023 tratando de forjar boxeadores, pujiles acá en San Javier. Bueno, en un principio el taller estaba enfocado a un tema recreativo, a que fuera un taller de iniciación de boxeo. Y hoy en día, con la participación en sí misma de la velada, podemos proyectarnos con deportistas, con gente que tiene ganas de participar en el boxeo amateur. Entonces, la proyección de este año es poder sacar a unos chicos a participar, ya sea a donde nos inviten en este caso. Tenemos ahora un evento el 24 de agosto en la comuna de Macul, en Santiago. Y ahí esperamos participar y tener noticias con respecto a cómo nos va en ese campeonato. Quienes asisten han aprendido poco a poco la técnica y los movimientos, desarrollando así las habilidades para realizar correctamente el deporte con seguridad. Es genial cómo salir de la zona de confort. Y he conocido a Galeta de Atleta o gente de aquí de San Javier, que está muy motivada con este taller y le encanta también. Es muy bonito de estar aquí. Hace unos pocos meses lo supe por unos amigos que venían y me contaban también súper motivados, que el profe era súper buena onda, que el ambiente es súper rico. Y claro, lo comprobé y me encariñé también. Ahora me gustaría competir. Creo que ese es como el enfoque principal que estamos haciendo. La mayoría que está aquí es que les gustaría como surgir, como ir a más. Como proyectarse. Eso es bacán. Además de estar aquí conviviendo con todo, es bonito. Para participar solo es necesario tener las ganas y el entusiasmo. El resto es cuestión de práctica y constancia. La verdad que empecé hace poquitito. Llevo dos fines de semana. Me motivó a participar en mi hijo. Gastón, él tiene 11 años. Y le gusta este deporte. Entonces que la mamá, le pregunté al primero si quería que participara la mamá. Y él me dijo que sí. Estaba feliz. Así que también me motiva el tema del ejercicio. O sea, que encuentro que acá uno bota como harta energía y es bueno. Es bueno que los papás participen con sus niños, que los apoyen. Especialmente en los deportes y todo eso. Lo encuentro genial. Para mí, la verdad, las cosas que es una motivación. Me gustó mucho. Es súper entretenido. El compartir con niños pequeños también. Y personas de misma edad. Tampoco se está bien. Entonces, ha sido una linda experiencia. Y de verdad que es motivadora. Hay harto compañerismo. El profesor mantiene mucho las reglas que son importantes también para los jóvenes y todo. Así que mucha disciplina. Y por eso me gusta. Me gustó el deporte, sí. No ha competido. Lo hago también por un tema de salud. Que lo encuentro genial. También por un tema de salud. Que me mandó el médico también. Hago ejercicio y todo. Y esto como para complementar. Y también botar un poquito el estrés. Porque uno es mamá. Y siempre en la casa y todo. Y se da esta distancia. Que tu marido te apoya y todo eso. Es genial, sí. El boxeo ha reaparecido con fuerza en varias comunas de la región. Grandes y chicos disfrutan de este deporte. Que une a generaciones completas. Pausa comercial. Ya volvemos. Como cada noche damos la mirada regional a través de la siguiente síntesis informativa. Detectives de la Brigada de Homicidios de Talca, mientras realizaba labores propias de su especialidad, a eso de las 13 horas, se percataron de que guardias de seguridad del Centro Comercial del Retail corrían detrás de un sujeto por las intersecciones de calle 30 Oriente con avenida San Miguel. Por lo que salieron inmediatamente en su persecución, dándole alcance y logrando controlar la situación. Seguidamente, dicho personal de seguridad informó que minutos antes, el imputado había extraído desde una tienda comercial algunas prendas de vestir. Por lo que, al ser sorprendido, huyó del recinto. Posteriormente, se revisaron las cámaras de seguridad evidenciando el ilícito, por lo que se procedió a la detención en flagrancia en contra de un hombre de 45 años con antecedentes policiales. De lo anterior, se dio cuenta la fiscalía de flagrancia informando que el detenido será a control de detención. Nuevas dependencias municipales para la comuna de Licantén fueron inauguradas por el encargado regional subdere Hugo Silva Lemus, junto al alcalde Marcelo Vilos, autoridades regionales, concejales, vecinas y vecinos de la comuna. Se trata del proyecto Habilitación Oficinas Modulares Municipalidad de Licantén, inversión de más de 150 millones de pesos a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. En un operativo preventivo llevado a cabo por personal del servicio de la Tercera Comisaría de Talca, cuatro individuos fueron detenidos mientras retiraban cable de cobre subterráneo de la vía pública, afirmando ser empleados de una empresa de telefonía. El incidente ocurrió cuando el personal de patrullaje observó a los cuatro sujetos manipulando los cables. En este contexto, durante la intervención, llegó al lugar un hombre adulto supervisor de la empresa de seguridad que prestaba servicios a la empresa de telefonías, la cual afirmó que los individuos no eran empleados de aquella institución, lo que llevó a carabineros a proceder con la detención de ellos. El jefe de la bancada UDI, Gustavo Benavente, además de los diputados que integran las Comisiones de Obras Públicas y de Familia de la Cámara, Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso, respectivamente, presentaron una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, luego que durante esta mañana las autoridades reportaron que aún existían más de 800 hogares con el suministro eléctrico interrumpido en la región del Maule, pese a que han pasado más de 72 horas desde el intenso temporal que afectó a la zona, con vientos que incluso superaron los 100 kilómetros por hora. Las farmacias de turno no pueden faltar y las vemos en pantalla. Ahí están las farmacias de turno para Talcacentro, Talca Perimetral, para Linares, para San Javier y también para Colbún. Bueno, la farmacia en Colbún, vecina nuestra, en la comuna. Recuerden que hace muy pocos días abrimos nuestra nueva sucursal allá, a pasos de la Plaza de Armas. Estamos en O'Higgins 537. Dicho esto, nos despedimos, pero no sin antes invitarnos al siguiente programa. Simpáticas, muy, muy amigas y además con un estilo único. Son Daniela del Castillo y Javiera Paz en Amartes. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!